Digamos que quiere cocinar unos auténticos espaguetis italianos. En primer lugar, esta introducción puede ser algo complicada, pero aprenderá cómo hago espaguetis. Esto es lo que no haría, agregar algunos fideos, salsa y carne de hamburguesa en un sartén y esperar a que hierva. Eso sería solo una mala sopa. En vez, cocine los fideos en una olla grande y dore la carne de hamburguesa en un sartén, en lugar de hacerlo todo en la misma olla. De esta manera, cuando el tiempo esté listo, puede colar el agua de los fideos y luego agregar la carne cocida. En cierto sentido, subcontrató la carne cocinada a otro sartén, en lugar de tratar de cocinar todo en la misma olla. Verá cómo esto se relaciona con las sidechains en un segundo. Bienvenido a Whiteboard Crypto en Español, el canal número uno en educación de criptomonedas. Y aquí nosotros explicamos los temas del mundo de las cripto usando analogías, historias y ejemplos. Para que usted pueda entenderlo fácilmente, en este video vamos a explicar qué son las sidechains, cómo funcionan y por qué las necesitamos si queremos escalar una red. ¿Qué son las sidechains? Las cadenas laterales o sidechains son una cadena de bloques separada que está conectada a otra cadena de bloques a través de una clavija bidireccional para ayudar a procesar algunos de los datos de la cadena de bloques principal. Antes de seguir, hagamos una revisión de lo que es una solución de escalado de capa 2 y por qué las necesitamos. Básicamente, las principales cadenas de bloques son realmente lentas. Si tratamos de acelerarlas, dejan de ser seguras, por lo que tenemos que encontrar un método secundario para hacerlas más rápidas. Estas soluciones se llaman soluciones de escalado de capa 2 y tenemos un video donde repasamos brevemente un montón de soluciones populares, pero este video es específico sobre sidechains. Las sidechains intentan tomar parte del trabajo que una cadena de bloques principal necesita hacer y las hace por ellas. ¿Cómo lo hacen? La mayoría de las sidechains o cadenas laterales están un poco más centralizadas que la cadena principal, pero esto está bien porque cambiaremos la seguridad por velocidad, solo que no queremos hacerlo en la cadena principal. Esto puede ser nuestro primer punto importante sobre las sidechains. Son responsables de su propia seguridad. Otro punto es que las sidechains necesitan sus propios validadores o mineros, incluso pueden tener sus propios mecanismos de consenso, lo que significa que pueden elegir si quieren proof of stake, proof of work o algo tan loco como proof of space and time, prueba de espacio y tiempo. Los validadores y los mineros generalmente ganan recompensas por su trabajo en una sidechain, de la misma manera que funcionan las demás cadenas de bloques. Minería de fusión Una cosa interesante de las sidechains es que muchas de ellas permiten la minería de fusión. Este es un término que significa que puede extraer o validar dos cadenas de bloques a la vez, ganando el doble de recompensas, con aproximadamente la misma cantidad de trabajo. Los aspectos técnicos de cómo funcionan esto están fuera del alcance de este video, pero deja un comentario a continuación si desea que lo expliquemos en un video futuro. Tampoco olvide suscribirse. El siguiente gran punto a explicar es la clavija de dos vías. Lo llaman clavija de dos vías porque están fijadas moviéndose hacia la sidechain y fijadas moviéndose de nuevo a la cadena principal. Llamamos a estos procesos bloqueo y liberación. Bloqueo de fondos. Por lo tanto, cuando mueve sus monedas y tokens de la cadena principal a la sidechain, tiene que bloquearlos. De lo contrario, tendría tokens gratis en ambas cadenas. Encerrarlos generalmente significa que van a una billetera o contrato controlado por una máquina o código, no por un humano, y que hay que hacer algo especial para recuperarlos. Sin embargo, cuando bloquea sus monedas en la cadena principal, obtiene sus nuevas monedas y tokens en la sidechain. Son básicamente lo mismo, pero esto nos permite mover las cosas de un lado a otro sin permitir que las personas dupliquen sus monedas. Liberación de fondos. Cuando bloquea sus monedas y tokens en la cadena principal, el protocolo los acepta y en realidad acuña monedas y tokens en la sidechain para que tenga representaciones de ellos en la sidechain. Luego, cuando quiere volver a cambiar, destruye sus monedas y tokens en la sidechain y puede liberar sus fondos en la cadena principal. Volviendo a nuestra loca analogía de los espaguetis, si hiciera todas las transacciones y datos en la cadena principal, se congestionaría y respaldaría. De manera similar, si cocina los espaguetis, el agua que está hirviendo, la carne y la salsa, todo en un solo sartén. No va a salir bien. Dividimos todo en múltiples sartenes que tienen diferentes propósitos. En el caso de una sidechain, está destinada a ser un poco más centralizada, pero permite muchas más transacciones. Para que la red principal pueda escalar. Cuando los usuarios están listos para volver a la cadena principal, solo tienen que mover sus fondos a través del mecanismo de bloqueo y liberación y esperar que la federación les permita. Esto nos lleva al siguiente punto. Federaciones. Federación es el término técnico para el intermediario que está a cargo de bloquear y liberar esos tokens y activos entre las dos cadenas. No todas las sidechains necesitan una federación, pero muchas de ellas lo hacen porque son útiles. Algunas federaciones son completamente codificadas, mientras que muchas otras están controladas por la organización de la sidechain. La federación está a cargo de asegurarse de que lo que está bloqueado sea exactamente lo que está en la sidechain, de modo que la sidechain nunca tenga más valor y tokens que los que están encerrados en la cadena principal. De hecho, muchas personas dicen que las federaciones son un gran riesgo de centralización entre mover fondos de un lado a otro entre una cadena principal y una sidechain. Un ejemplo de sidechains a mencionar es Rootstock. Rootstock o RCK, como se le llama comúnmente, es simplemente una sidechain de Bitcoin. Bitcoin realmente no tiene la capacidad de hacer contratos inteligentes. En su mayoría, Bitcoin solo procesa transacciones. Rootstock es una sidechain que permite el uso de contratos inteligentes. La federación de Rootstock se compone de 25 de los mayores intercambios de blockchain que existen y han creado este puente de Bitcoin donde puede transferir su Bitcoin real para versiones de Rootstock de Bitcoins, para que pueda hacer cosas de contratos inteligentes con Bitcoin. RCK es más o menos Ethereum, pero para Bitcoin. Puede ejecutar contratos inteligentes, usa gas e incluso la programación de desarrollo es similar. No podemos hablar de sidechain sin hablar de Polygon. Polygon o la red Matic es aproximadamente una sidechain para Ethereum. Ethereum ha sido respaldado locamente en los últimos meses, lo que significa altas tarifas de transacción. Polygon, anteriormente Matic, es una sidechain a Ethereum que le permite realizar casi las mismas transacciones, aunque décimas y centésimas e incluso a veces milésimas de transacciones más baratas. El tiempo de bloque en Polygon es de 2 segundos en comparación con los 10 segundos de Ethereum. Usando el puente Matic, puede mover activos de Ethereum a Polygon en menos de una hora en cualquier momento que desee. Polygon es una de las sidechains más conocidas debido a su adopción masiva y capacidad para interactuar con Ethereum. Tenemos un video completo sobre Polygon, así que le recomendamos ver ese video. Una cosa a tener en cuenta con las sidechains es que son soluciones permanentes que son difíciles de cambiar en gran medida, una vez que están en su lugar. Los rollups y canales son otras dos soluciones de escalado de capa 2 que no son tan permanentes, pero se pueden cambiar más rápido y fácilmente. Interacciones más rápidas significan una retroalimentación rápida, lo que significa un desarrollo general más rápido, pero las sidechains definitivamente funcionan. De todos modos, hemos cubierto casi todo lo que hay que cubrir sobre la idea general de una sidechain en el mundo cripto, incluido ejemplos, así que dejaremos el video aquí. Muchas gracias por haber visto este video, esperamos que lo haya disfrutado, realmente esperamos que haya aprendido algo y sobre todo esperamos verle en nuestro próximo video.